Lo que se viene, un nuevo tema, una nueva banda sonando en Mega 98.3 Lo que se viene, locales rock Desde Mar del Plata llega a otra banda que viene dando pelea desde hace casi 20 años en el mundo del rock and roll En su disco Quien dice la verdad de 2014, los músicos dejan plasmada toda su impronta en la bella canción No me voy a callar, que así suena en lo que se viene Quiero poder cantar y decirlo todo En el canto está el dolor, la felicidad Mi guitarra acompaña mi sentimiento Mis penas se hacen luz en la oscuridad No me voy a callar, siempre hay alguien que no piense igual Somos tan diferentes y hay tantas voces No me voy a callar No me voy a callar Quien es quien menos soy yo, es lo que hay por dentro De esta manera no lo puedo sacar Mis fueces se desgarran en cada intento Y atraviesan el viento hasta algún lugar No me voy a callar 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 Quiero poder cantar Quiero poder cantar y decirlo todo No me voy a callar Quiero poder cantar y decirlo todo Mi sentimiento Mis venas perdonan en la oscuridad Esto fue Locales Rock, en lo que se viene